Subiré Subiré Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Y donde no aseguran mis ánimos que me llevan Hay momentos en que quisiera mejor bajarme ¡Ay, ay, ay! Subiré 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 De mi cariño con la aurora te fuiste a gustar ¡Ay, ay, ay! Subiré 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El dueño de mi amor, pobre personal, que ha caído del cielo, que le da consuelo a mi pobre corazón. El dueño de mi amor se besen con calma, tus sopas se dicen que un alma de los dos. Hermoso sombrío del sauce en la palma, alma de mi alma que linda eres tú. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Que yo nací el día en que te conocí. Te conocí. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!